Acuérdese, no queremos gente con armadura aquí, eso es falta de respeto en mi cultura, ándale. Lo voy a quemar, órale. Pues queme ese, nadie los tiene ahí. A ver, en el celular ha sido los cuatro. A ver, aquí en... no se ve el letrero de Frisional, a ver, me voy a hacer un poquito más para acá, para atrás, para atrás. Y yo creo que no quito la tierra, men. Pues porque, para que sea chido así, dramático. No, pues, ¿por qué no mejor no hubieras puesto bastante tierra todo por arriba y ahorita te los espero? Ustedes, pues solo pónganse a mis lados. Ok. Eh, men. Ok. Una, dos, tres. Muy bien a todos, soy Koch Gamer y estamos en... ¡Oh, de rayos! Estamos en Frisional. Eso, eso que vieron no era Game Mode. No era Game Mode. Y estamos con Crazy Gamer, digo, ByZX. Y It's Candy, pero yo le digo Candy de cariño. ¿Por qué? Porque la... La costumbre. La costumbre. La tiene mayúscula. La costumbre. Y bueno, vamos a empezar esta serie de aventuras de una vez por todas y odios antes. Pero vamos a poner el Game Mode cero. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Este, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con esto. Voy a encontrar un lugar donde hacer TP y voy a exponernos unos buenos calamares por aquí. Así que nos vemos en el próximo corte. Entonces, ¿están listos para empezar? Bueno, ustedes ya empezaron. O sea, yo aquí esperando. Así que ya se me hacía todo el cajero. Hackeo casero. Que se me lengua la traba. Ya estoy viejo. ¿No me haces champiñones? ¿Qué asco? ¿Ves cara de pitufo? A ver, que no empiecen con sus cosas. Ok, no. Ya, 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 ya. Actívalo, actívalo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo active. Esa es la cosa. Ahorita. Es parte del show. Mira, ya encontré piedrita. Pim, pam, pus. Como lo ibas de decir. Y no sé ustedes. O sea, esto se ve agradable. Muy bien. ¡Tatel cam! Mira, un Kentucky. Kentucky, ven a mí. Oh, Dios santo. La primera vez que uno mata un pollo. Un pollo. Ok. Ustedes. Recolecten madera para mí. Ah, sí, sí. Yo soy tu gato, ¿o qué? Ya lo estás haciendo. Si no te has dado cuenta. Que soy tarta. Oh, aquí hay cerdos. Cerdos, vengan a mí. Oh, y ese cerdo. Oh, mira un cerdo. Ah, no, el balceta. ¿Quién está tocando la flauta? ¡Andy! ¡Andy! Yo no, yo no. Sí, se oye como que estoy tocando la flauta. Mucho cerdo. No, fingiendo cerdos desde 1940. Voy a buscar. Me voy a matar para buscar este clip. Nada más para este momento. Epa. Se pone hornet. A ver, vamos a poner un hornito aquí a la mesa. Como las buenas tradiciones. ¿Cómo olvidar estos tiempos donde apenas el Minecraft era famoso? Cuando apenas el Minecraft era un círculo. Cuando apenas el Minecraft era un círculo. Sí. Esos gloriosos momentos. ¿Qué? 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 Regresame mi carne de cerdo. Deja de pegarme. Deja de pegarme. Regresame los 22 que tenía. Espera, estoy contándolo. ¡Ay, perdón! ¡No, no, no! ¡No fue mi intención! ¡Perdón, perdón! Aquí está. O que le estás escribiendo lo random, ya sé. No, pero en serio. Ven, ven, ven. A ver, espérate. Ahí voy. No, tuve. Para que no se pegue a mí. Ojo. A ver, pues. Sí. ¡No! Te habías tardado mucho. ¿Y de dónde sacaste estos diamantes tú? ¿Llamantes? ¿De cuáles? Salieron seis diamantes. ¡Ay, yo no sé! ¡Yo no sé! Mírame. Me hiciste TP y luego me sabe qué ocurrió, que me crashaste tantito la pantalla, porque yo no sé qué le está pasando en realidad. Me regresa todo y no sé si te quedas con los diamantes, no sé qué sean. No, ya lo sé. Bueno, pero son mis cosas. Las cosas estaban ahí. Está la carne y todo. No, no, no me mates. Espérate. ¡Esa es mi pala! Te voy a matar con tu propio instrumento. No, no, no. Por favor. Ya solo quiero vivir. ¿Para eso qué es el pibu, Pepe? Regresame mi espada, mi piedra, mis flechas y mi pala. Déjame te regreso tu dignidad de una vez, ¿no? Estoy ok con eso. ¡Bésamelas! Que no tengo nada. Te mando a screenshot. ¡Bien! Tú me, tú me, tú me quitaste todo. Desaparecieron incluso cosas mías, o sea. Si quieres, chécalo en el video. ¿Cuál video? En el video. Bueno, cuando lo subas, claro. Pero yo no tengo nada. Lo voy a poner inédito y todo. Jueguitos. Oh Dios santo, me están persiguiendo unos zombies. Oh Dios santo, me están persiguiendo unos zombies. Me están persiguiendo unos zombies. ¡Uff! Ahí me siguen cuatro arqueros. ¡Uff! Estoy seguro. ¿Veis una espada? ¿What? Una espada de Iron. ¡Uff! ¡Dígame, Mode! ¡Dígame, Mode! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Uff! Me salvé. A ver, ¿me pueden...? A ver, espéranse, espéranse. Tres, dos, uno. Nos vamos. Ok, ¿te viene? ¿Me pueden hacer TP? Ah, sí, pero más vale que vengas bien preparado. No, 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 pero aquí. Bueno, entonces déjame encontrar la casa porque no voy tan tan preparado como decía. Ah, chicos, me acabo de dar cuenta que cuando encontré los diamantes no lo estaba grabando. Oh Dios. Se me eché disputa. Ok, ya me voy para arriba, los dejo, adiós. Ok, encontré hierro. Sí, sí. Oye, esta cueva está re gordísima. Sí, sí, de paso la encontré yo. Ok, este es para mí. Ah, hay muchos zombies, ya saben qué dicen. Ah, si nos va bien, inclusive podríamos encontrar un spawn. Oh, un spawn, un spawn. ¿En serio? Sí, en serio, un spawn, un spawn de esqueletos. Espérame, me voy a hacer la armadura. No destruyas el spawn. ¿Les llevo comida? Ah, me toca. Fue feo. Ahí que hay, oh, un enter. O les llevo armadura, lo que sea. A ver, voy a... Ya tienen armadura. Ah, pues yo todavía no me la pongo. No la he creado. Slime. Sí, 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 lo veo. Yo también estoy medio muerto. Digo, que aunque tengo la vida, que aunque tengo la vida llena. Déjame me irón. ¿Ya encontraste todo? Sí, 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 vengan, suban. A ver, vamos a subir una escalera fea. Oh, el exterior. Que subimos. Eh, aquí está mi casa. A ver, aquí está tu casa. Yo estoy marcando la zona del spawn. Por un momento pensé que tenías creativo, pero bueno. Ok, entonces tendremos que hacerlo, yo que sé, todo derecho hacia alguna dirección para no perder el spawn. Ok, ¿nos vamos a ir o qué? Sí, vayámonos. Allá hay un lago. Espérenme, nada más deja que se me cocine todo el iron y esto. Son como cinco stacks. Fíjate. Pongan nada más la mesa de crafteo y pongan a hacer sus barcos. Vete. Espérenme. Este men la tiene en la mesa. Ah, ok. ¿Estás diciendo que la pongas? Bueno, ya la pusieron, Luis. Vaya, yo tengo mi barco Listo A ver, la mesa la tengo yo Mi barco, no Me quedan dos corazones Me quedan dos corazones Ok, ahora sí podemos Jugar, digo, poner los barcos Una Dos Tres Ay, ¿dónde te barco? Me deja A ver Y así nuestros héroes siguieron su aventura Sin saber los peligros que le preparaba el destino Y eso Soy Jodimero y me despido Bueno, ya, ya, ya voy a poner la voz normal Tres Tres Gracias por ver el video.